Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a explicar por qué salen bolitas después de que te aplicaron una inyección intramuscular. Así que pues, vamos a comenzar. Ok, las famosas bolitas son normales, ¿ok? Primeramente déjame decirte que es normal, hasta cierto punto, ¿ok? No, no es que la enfermera o el pasante te haya inyectado mal. Una bolita prácticamente nosotros la sentimos como bolita, pero en sí es una inflamación. La inflamación respectiva del sitio de punción es totalmente normal. ¿Por qué? Porque pueden ser dos efectos. Puede ser la reacción de la aguja o puede ser la reacción específicamente del medicamento. Tú sabes muy bien que la inyección intramuscular es una administración de medicamentos de forma invasiva. Es decir, a través de una aguja, de una jeringa, vamos a administrar medicamento en una zona muscular. En una zona muscular donde nunca había ese medicamento. Y al contacto con el medicamento, el cuerpo puede reaccionar, ¿ok? Así como te han dicho que en las vacunas te da esta reacción de tal vez fiebre, cansancio, dolor muscular en una inyección intramuscular, puedes tener inflamación. Y tú las vas a sentir como en forma de bolitas. Esta inflamación es normal. A través de las horas va a pasar, ¿ok? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues bueno, nosotros como enfermería, nosotros aplicamos dos cosas. Lo que son los analgésicos y que también desinflaman. Y también las compresas frías. Las compresas frías simplemente son para poder calmar el dolor local, la inflamación local. Esta compresa fría o esa terapia frío se va a estar aplicando en la zona de punción. También llega a pasar la segunda cosa. Si tú eres una persona o eres un paciente que recibe constantemente mucha inyección intramuscular, es normal que se cree una lipohipertrofia. Es decir, un aumento excesivo prácticamente de grasa en esa zona. Entonces, lo mejor es descansar esa zona muscular para que cicatrice. Y de esta manera podamos seguir un tratamiento de inyección intramuscular. ¿Ok? Lipohipertrofia. Y normalmente se va a generar como un tipo lipoma. Es normal porque siempre has inyectado en la misma zona. Y esto obviamente no le permites al cuerpo cicatrizar. Entonces, es mejor descansar la zona e intentar en otra zona muscular, como es el glúteo o el muslo. Ahora, está la cosa en donde tú te tienes que preocupar. ¿Por qué? Porque es aquí donde se pueden generar muchas infecciones. ¿Conoces los llamados abscesos? Abscesos son las pequeñas acumulaciones de pus dentro de una zona anatómica. En este caso, en la grasa o el músculo. Y ahí sí podemos sentirlo como en forma de bolita. Pero, ¿qué crees? Los abscesos se van haciendo poco a poco. Si te inyectaron hace tres meses y sientes esta bolita, no es normal. Porque puede que tengas un absceso por una infección. Entonces, tienes que ir a consultar al médico o enfermero, enfermera, personal calificado, para que te pueda tratar ese absceso. Los abscesos no se hacen de un día para otro. Es normal que si ayer te inyectaron, tú presentes una bolita al día siguiente y dices, ¡Ay, la enfermera me inyectó mal! No, no te inyectó mal. Tu cuerpo está respondiendo ante un estímulo, ante una sustancia. Y es normal. Tu sistema inmune te está protegiendo. Y al cabo de las horas o días, esa inflamación va a bajar. Pero si ya llevas tres meses con una inflamación crónica, debe ser un absceso, una infección y debes de tratarlo. De esta manera, por eso se crean las bolitas después de las inyecciones, ¿ok? Entonces, es una respuesta y espero que te ayude demasiado. Y tú como enfermera y enfermero ya sabes cómo tratar este tipo de problemas. Si tienes a un paciente que llega y te da esta razón de que tenga una bolita, bueno, nosotros ya sabes, tenemos que valorar y tenemos que aplicar ya sea algún analgésico o también una terapia frío para poder calmar la inflamación en la zona. Es normal que también tengamos dolor e irritación. Todo esto porque hay medicamentos también que tenemos, por ejemplo, la cetriaxona, que es un medicamento bastante, bastante ácido. Llega a doler mucho, pero pues llega a generar este sistema de reacciones. Así que pues, suscríbete, te dejo un video por acá y nos vemos a la próxima.